Al mirar atrás, reconozco que mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Pero como yo no odiaba lo malo, no veía que mis decisiones fueran incorrectas. Con el tiempo, eso me llevó a hacer cosas de las que luego me arrepentí. Terminé expulsada de la congregación. Sonia Erikson ha sido expulsada. Mi familia se sintió destrozada. Para continuar con nuestro programa, recordemos lo que analizamos la semana pasada. Más adelante, mi papá me explicó que no podía seguir viviendo con ellos porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Me dijo que yo era una influencia negativa para mis hermanos menores. Pues me voy de esta casa. Estaba decidida a hacer lo que quisiera. El día que me fui de casa, solo pensaba en Eric. No me importó el dolor que estaba causando a mis padres. No pensé en la tristeza y la decepción que les causé. Los culpaba a ellos de mi situación. Hasta culpé a Jehová. A pesar de todo lo que había hecho, mi familia me extrañaba mucho. ¿Quién les ayudó a permanecer leales a Jehová todos esos años que estuve fuera de la congregación? El ejemplo bíblico de Aarón. Jehová directamente dio muerte a dos de los hijos de Aarón. En esa ocasión, les ordenó a él y a su familia que no expresaran tristeza, para que toda la nación viera que estaban de acuerdo con esa decisión divina. Mamá y papá sabían que tenían que ser leales como lo fue Aarón. Ellos me querían y deseaban que yo volviera a Jehová. Traté de comunicarme con ellos. Quería hablar con ellos y oír su voz. Extrañaba estar en familia. Ellos también pensaban en acercarse a mí. Pero sabían bien que si hubieran tenido contacto conmigo, aunque fuera solo un poco para saber cómo estaba, esa pequeña dosis me habría bastado. Me habría hecho creer que no necesitaba volver a acercarme a Jehová. La verdad es que es psicólogicamente devastador y cruel. La verdad es que el objetivo de desfellowshipping o desassociación es para que el persona se vea la beneficia de associación. Así que la disassociación, la disfellowshipping persona, es libre de volver a acercarse a la desassociación. Es una organización, una organización, una organización, ¿no es? No entiendo lo que tú dices por eso. Bueno, eso hace que es increíblemente difícil para alguien de leave porque de la gran dolor, sufrimiento, la crueldad que debe enfrentarse si se vuelve. No entiendo de ninguna otra organización, que es la organización, que es como esto es frameado, que tiene los procesos con los problemas que hemos identificado en el Jehová el Witness.